Sigue la buena onda Y ese es el sabor De la cumbia Padre, compadre, Luigi En la Unión Americana Y el profe de la cumbia ¿Cómo tocas? Padre, compadre, Luigi En los estudios hay noches Música Y la familia Cantitla En el estado de México Música Revilla Records La marca de los éxitos Música